Que los astros te sean propicios, como ya les hemos venido contando, gracias porque en medios internacionales inclusive también ha salido esta servidora en toda esta disputa que hay entre los dos candidatos que están pretendiendo hacerse de la presidencia. Entonces en el diario Mi Diario de Panamá ha salido también una nota sobre mis pronósticos sobre lo que dije, que fue lo que dije en esta segunda vuelta que veía ganando, celebrando a Keiko Fujimori, pero cuidado decía en varias intervenciones, cuidado que a última hora le pueden voltear, a última hora hay una sorpresa del señor Castillo, lo cual es lo que estamos viviendo. Y la pregunta del millón que la hacemos y me la hacen a cada rato, ¿quién será el presidente? Proclamarán al señor Castillo. Y yo veía que en los pronósticos y las preguntas que me hacían antes, yo veía quién ganaba, pero me era difícil ver quién gobernaba, que no necesariamente es lo mismo. Vamos a ver entonces cómo sale aquí en estos momentos que van avanzando las cosas, aquí les salen mejor las cartas, proclamarán ya al señor Castillo. Vamos a ver a Keiko, le sacamos una carta al señor Castillo, otra. Vamos a sacarle dos cartas más a la señora Keiko y dos cartas más al señor Castillo. ¿Qué hay para los dos? A veces me es difícil pensar que alguno de los dos vaya realmente a gobernar. Siento una nube gris y entonces unas cartas de cabeza, otras por acá. Entonces veo difícil que uno de los dos pueda gobernar. Entonces, esto realmente me hace pensar que si realmente el señor Castillo, que es el que dicen que lo van a proclamar, si es que lo llegaran a proclamar, lo cual lo veo no tan fuerte, es muy difícil que pueda gobernar. Hay mucha nube gris. Creo que se han ensuciado mucho estas elecciones y lo mejor sería poder tener una nueva elección. Bueno, eso si recuerdas, lo dije desde comienzos de la primera, apenas empezó la segunda vuelta. Si lo recuerdas, que lo dije para mí, que debería haber una nueva elección. No sé si eso es posible, lo veremos, pero todo parece ser que la nube gris alcanza a los dos, tanto el señor como la señora, lo cual sería muy difícil para cualquiera de los dos gobernar y no duraría. Mucho peor, si saliera el señor Castillo, sería más difícil que pueda quedarse. Hay muchas cosas detrás de él. Hay situaciones que lo están amenazando. Otro pronóstico más. Dije, muerte antes que terminen las elecciones. Y siento también algo muy oscuro, que puede ser muerte antes o casi cerca al 28 de julio. Bueno, veremos, veremos qué pasa. 967-2424-24, que los astros desean propicios.